corta la relación con tus familiares hirientes, corta la relación con tus familiares hirientes, quiérelos, pero aléjate si ya no suman, no todas las madres y los padres aman y defienden, algunos solo luchan por sus ideales personales, hay familiares tan hirientes y dañinos, que la distancia se convierte en el único remedio para sanar, hay tíos enloquecidos que vuelcan en nosotros su ira, su rencor y sus heridas, hay padres a quienes no les importamos ni antes, ni ahora, ni nunca, hay hermanos crueles, interesados, abusivos, violentos y que se creen con derechos sobre nosotros, hay familiares que traicionan, que roban, hablan mal, chismorrean y envidian lo nuestro, hay familiares que quieren verte bien, pero jamás querrán verte mejor que ellos, que se reúnen para hablar mal de ti y entre ellos consolarse, haciéndote ver que tú eres el malo de la película, que hacen bandos para desacreditarte, pensando que así son mejores que tú, hay hijos o hijas que no aman a sus propios padres, que son groseros, que están con ellos porque les conviene y para obtener solamente alguna ganancia, están contigo porque te necesitan, pero cuando no te necesiten, hay familiares que solo están con nosotros cuando les conviene y para seguir usándonos en nombre de la sangre que nos une, porque supuestamente somos familia, es importante hacer una reflexión, dejemos también de romantizar a la familia, la pareja, los padres, los hermanos, necesitamos crecer, evolucionar, sanar y poner límites, es necesario ver la sombra, el lado oscuro de nuestro árbol y tener la fortaleza para alejarnos de lo que nos ha dañado, tenemos que ser nuestra prioridad y dejar de sufrir por familiares que solo nos roban la energía, cada quien que se haga cargo de su vida, hay que reconocerlos, pero no hay que formar parte de sus heridas, de su ira, de su abandono, incluso su maldita hipocresía y manipulación. A mi familia, los quiero a todos, pero me necesito lejos de ustedes, por salud mental. Gracias.